Estamos en Begrano y Lima con los estatales y los docentes, una movilización masiva, esperando que después de este día el gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y Vidal escuchen los reclamos sentidos de nuestro pueblo que están atados a los despidos, atados a una paritaria sin techo, están atados a la libertad de los presos políticos. Creo que la construcción de la mayor unidad para poder derrotar el ajuste. Es necesario que los trabajadores construyamos esa unidad para realmente poder enfrentar las políticas de ajuste del gobierno nacional. A pesar de toda la campaña del gobierno nacional de intentar delegitimar una marcha, intentando poner el eje de discusión en cuanto a las causas judiciales de Moyano, nosotros elegimos marchar con los dirigentes que eligen los trabajadores y no con los dirigentes que elige el gobierno. Estamos todos los que teníamos que estar. Hoy es un día de fiesta para nuestra clase, la trabajadora y la desocupada. Es increíble ver todos los particulares que vinieron. Estamos los empleados del Estado, está el pueblo, está toda la gente que tiene que estar en la calle contra el ajuste, contra los despidos, por paritarias libres y por una Argentina mejor para todos. Y en el terreno laboral, sin ninguna duda, que lo que aspiran es volver a la Argentina anterior al 45, donde las paritarias prácticamente desearían ellos que desaparezcan y donde con los únicos que están dispuestos a dialogar son con aquellos sectores que, bueno, bancan al gobierno de los ricos. No tienen ningún tipo de diálogo tendiente a encontrar alguna solución al problema de los trabajadores si no es con aquellos dirigentes que están dispuestos a hacer todas las concesiones para el gobierno de los ricos. No tienen ningún tipo de diálogo tendiente a hacer todas las concesiones para el gobierno de los ricos.